El balance de personas quemadas en el departamento de Caldas, este fin de semana, que fue el fin de semana de velitas, se registraron un total de 8 personas quemadas. El total de personas quemadas en el departamento son 13 personas. Ayer, con corte, a las 2 de la tarde, en el municipio de Manizales, se presentaron 3 personas quemadas. Dos hombres, una mujer. Un hombre de 34 años, otro de 23 años de edad y la mujer de 24 años. El primero con quemaduras en su rodilla de primer grado. El segundo con quemaduras de primer grado en su mano dominante y la mujer con quemaduras de segundo grado en su mano dominante. Tenemos un total de 11 hombres en el departamento de Caldas, dos mujeres y del total de quemados, cinco niños. Tenemos a la fecha dos personas hospitalizadas. Continuamos con nuestro mensaje desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas. La pólvora no es un hueco.